Es importante remarcar que las organizaciones internacionales de salud aconsejan amamantar hasta los dos años o más, que eso también es un mensaje que queremos dejar a la población en general, que a veces hay un montón de mitos y creencias en torno a la lactancia, hasta qué edad es conveniente. Y bueno, básicamente, de nuestro stand se trata de eso, de ir informando a las mamás y a la población en general que se acerca sobre los nutrientes, la importancia que tiene la lactancia, no solo en cuanto al vínculo. Y también esto, desmitificar algunas cuestiones, que muchas veces las mamás escuchan comentarios por ahí de que hasta qué edad es conveniente ofrecer la lactancia, que hay alimentos que no se pueden consumir mientras el bebé está amamantando. Y bueno, todas esas cuestiones que creemos que de suma importancia.